No, déjame ver. ¡Mami! ¡Aquí están los otros! Mmmmm! De este lado, porque el otro lado no se ve bien. Aguaditos, así con quetzalitos. Miren, helado de piña con pepita, consomé y sal. Hasta los perros no han visto. Miren, los chiquilines siguen limpiando la casita. ¿Ya estuvo? Sí. La vayan a dejarlo ahí a la pila. ¿Ya está? ¿Aquí? ¿Cuál? ¿Tal lado de la pila? Allá, déjame. Hola, mami. ¡Hola! Miren, esa pincelta. ¡Y Joaquín! ¡Y Joaquín! Hola, Joaquín. Joaquín, ¿qué pasa en la casa? Pero le vamos a amarrar las puertas para que se puedan ver, ¿sí? Sí. Estábamos así. Agua. ¿Qué más? A mí. ¿Qué más? ¿Qué estabas diciendo? Bueno, estamos en una casa de la... de la... de la casa de Joaquín. Ajá. Mira, una casa grande. Aquí está Mateo y Joaquín. ¿Y ahora? Hola. Mira, está con las paladotas. Aquí está papá. Está conmigo en el nombre Jesús. ¡Nomelo! Aquí está yo. Ajá. Y Joaquín está haciendo una casa de lana. Entre todas las ventanas. Y para que va a salir... Y vamos a quitar los zapatos de Joaquín y Mateo. Y yo. Y papá. Va a comer a mi Jesús. Y va a mamá. Va a vivir de patrón. Va, vamos a verlo todo. Ahora entran a la casita, ¿eh? Ya se puede entrar. ¡Ay! No, no queda un ratito más. ¡Sí! Aquí se va a quitar. Ya se envió. Opa, aquí se va a quitar. Y yo, Luisito. Ahí puede caber una familia de tal vez... ¿Cómo en los ojos? Mínimo. ¿Prespo? ¿Cómo en los ojos? Porque mamá se dormía. Mi mamá se dormía a casa. ¿Prespo en esa casa puede caber la familia mínimo de tres? Bueno, no. Pero yo no. Buenas noches, papi. Miren. Miren, es. Mami, aquí estoy. Hola. Uno, dos, tres. Bueno, antes que la sea alto para que no... Sí, la mamá que se me metió. Mami, ¿meté? Vale, ahorita voy. Bueno, eso fue todo por hoy. Algo cortito. Algo que hicimos hoy domingo. Que Dios les bendiga. Adiós. Adiós. Digan adiós. Adiós. Mami, mi mamá.